La ida para el cubano, Apertura y Cozolito a pie firme. Cozolito, pausa, pase, Ismael. Mateo, le mostró demasiado la pelota a Varale. Gramajo, Franco, 10. Tola de Kimsa. Ya con 8 para el tiro, se retira, tu cubano. Golón, bomba de Kimsa. Brandon, monstruo flaco. ¡Todo resuelve! Robinson, 6-5, Brandon, wow. Gramajo, bomba de Kimsa. Kimsa un contigo. Para otro, está abriendo. No sé cómo atrapó la pelota y venía los puntos del cubano. Ya Kimsa, Parale, últimos cuatro, Franco. Qué lindo, Brinto, definición perfecta. Doble para Kimsa.